¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Dianita. Hoy, 10 de marzo, estamos celebrando tu cumpleaños. Este bonito detalle de parte de tu hermano y de Cami. Con muchísimo cariño para ti, disfruta la sal del mariachi juvenil Primera Clase. La fiesta va a comenzar. Adorna en esos portones, la fiesta va a comenzar. Adorna en esos portones, ya va llegando el mariachi cantando son. Adorna en esos portones, la fiesta va a comenzar. Adorna en esos portones, sobre todos nuestros corazones. Adorna en esos portones. Adorna en esos portones, la fiesta va a comenzar. Es la pista del mariachi, la que alegra el corazón Es la pista del mariachi, la que alegra el corazón Es la pista del mariachi, la que alegra el corazón Ya va llegando el mariachis Y balones Y gracias a todos estos corazones Y el aplauso ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Este bonito detalle de parte de Tu hermano y Kami Muchísimo cariño Bueno y vamos con esto que dice Y las palmitas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Diana Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te dé grande vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te dé grande vida Ay, vamos a poner una canción Pa' que cantemos Vamos a cantar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que si la cumple Muchos más Que la vida la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegaron aquí A compartir esta gran bendición Felicidades de mamá Felicidades de papá Felicidades de mamá Felicidades de papá Felicitaciones Que cumplas muchos más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Por fin de mi parte También te cuidaré Felicitaciones Diana Que cumplas muchos más Ese aplauso Mi hermanito Para la gente que se escuche Bueno antes de continuar Y empezar con esta bonita Hola doña Rosario ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno antes de continuar Unas palabritas para Diana ¿Alguien? Claro Yo Le quiero decir a mi hermanita Que la quiero mucho Que la amo con todo mi corazón Que De verdad La tengo siempre presente En mis pensamientos Que la tengo siempre En mi vida Que es mi compañera La persona que confío La persona que Dios mío Muchas cosas Porque siempre está a mi lado Siempre está apoyándome Y ya pues Todo Mi hermanita Gracias mami Por ese regalo tan bonito Que me hizo Y la quiero mucho De mi Te la amo Junto a mi corazón Con mucho cariño para ti De parte de tu hermano Esto que dice Amiga Tú eres mi hermana Del alma Realmente la mitad Que en todo camino Y jornada Estás siempre conmigo Que eres toda una mujer Y tienes alma De niña Aquella que da su amistad Y el experto y te haría Recuerdo que a veces Pasamos por todos los momentos Y tú no cambiaste Por que te escapamos Los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Y tu vida Realmente No es cierta Y no das No necesito Ni decir Todo esto Que te digo Pero bueno Si es en fin Que eres tú Y nada Para la vida No necesito Ni decir Todo esto Que te digo Y nada No necesito Que eres tú Para la vida No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Y ese aplauso Mi boninito Que se escuche En la diaria Bueno continuamos De canciones Para ti Con este repertorio Que nos pidieron Especialmente Y esto Que dice Vamos con esta bonita canción Que nos pidieron Especialmente Solitaria Camina en la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta, reina, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Y pasa luciendo Su real majestad Tu hace caminar Los días Sin verlos jamás La viquina Tiene fe en tu amor La viquina Que te roce el amor La verdadera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino Y se escuche Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Dicen que pasa las noches Y se escuche Dicen que pasa las noches La Virgina tiene pena y color La Virgina no conoce al amor A esta nena preciosa y orgullosa No permite la que no consola Dicen que la Virgina vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Y el aplauso bienvenido que se escuche Si cabemos, si cabemos Si cabemos, si cabemos ¿Por qué bonito? Bueno y seguimos con este bonito repertorio Este más es una patina ¡Claro! ¡Eso es! Este muchacho sí sabe Si lo quieres Si cabemos, si cabemos Si cabemos, si cabemos ¡Claro! 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 Si cabemos, si cabemos, si cabemos Si cabemos, si cabemos Y aunque no se para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua riente y tequila ¡Claro! 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 Que a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien Que nos quiere Que nos cuida ¡Claro! 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 Que aunque no se para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua riente y tequila ¡Claro! 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 A veces duele la pena, en pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. A veces duele la pena, en pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos cuida, siempre hay alguien que nos cuida. Continuamos de canciones. Respiren. Están me pesas calentando apenas. ¿Con qué vamos? ¿El camino de la vida? ¿En los otros lugares? Un canción de viejita. Vuelvemos con esta bonita canción y brindemos ahí, la leche de magnesio. Salud. Te molesta si te hable de mi amor, y me pides por favor, olvídate. Y que cambie la letra de mis canciones, y tu nombre quite ya de aquel poema. Te molesta. Aguanta por favor, te loco, no estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta. Te molesta el perro que ladrón, de alegría anunciando que llegaba. Y me dices que ese perro está loco, que le agrada a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, ten paciencia, no le des otra pedrada. No volveré a cantarte, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta. ¿Cómo dice? Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Sigue, no volveré a cantarte. Y la escucha y escuche. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Alcanzar esa felicidad La, 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 la Hoy no hay un poco de la semana El amor se te hacía adiós El frío de la soledad Con perros y cosas Por eso Por mí yo te pido Hoy no le pido a Dios Que yo me voy a ver Que estés conmigo Seguimos con Y vamos de canciones Para que bailen otro ratico Salvemos, señores, con tus ojos Que el día del viaje es imbécil Que el santo se encuentre a gusto Y tranquilo no fíe el corazón Yo me voy a ver Un bebé feliz En el mar En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Sonar en el mundo 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 Al mirarte lindos ojos, al mirarte lindos, fórmete el pedido Ay, diadita Al saber que no me quieres olvidar, que me despreces el pedido Ay, diadita Ay, mi Diana, mi Diana, mi Diana, es el nombre que yo llevo Eso, hágale para que se aprenda el zapateo del mariachi juvenil Y nos vamos con esto que dice Un, dos, tres, orechi, primera clase Ay, eso, vamos con ahí un poquito más sexy Un, dos, tres, marechi, primera clase El baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Ay, baile del perro, que lo baile de lado Que lo baile bajado, que lo baile pujado, 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 pujado Eso, bueno, vengan por aquí, por favor Sí Espere, espere, porque me toca apretar, me falta, no Eso, y diadita Lo agarra a la cintura, pero por detrás Eso, agárralo Bueno, por aquí hay otra parejita Para que vengan a bailar Eso, pendientes Listo, entonces, agárralo de la cintura Ustedes están bien Eso, y va a hacer lo que hace el mariachi Ustedes van a hacer lo que hace el mariachi Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche va a volver Me ganaba esa arena Porque me voy a ganar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque me voy a ganar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Pero yo soy el que la clava Clava, 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 clava Y yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Eso Pase al frente La chica al frente Eso, manitos en la cintura En la suya Y va a hacer lo que hace el mariachi Manito en la cintura Eso Un, dos, tres Manichi Primera clase El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado Ay El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Y en mis días y en mis noches me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ay, Rianita Y en mis días y en mis noches me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Eso A ver cómo dice Ay, Rianita Bueno, antes de despedirnos Hacemos entrega de este bonito detalle, Dianita Y nos vamos a despedir con la última canción ¿Alguna canción que quieras escuchar? Tenemos la última canción para ti ya para despedirnos de ahorita Dianita Soltero Feliz Soltero Feliz Bueno, a ver, con todos estos bailando Vamos con eso que dice A ver, bailando Eso Lamento que hablas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción ¿Cómo dice? No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una ave de paso Y me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy Más lejos de esta aventura El soltero feliz Al que lo mueve Una y despierta con otra El que llega a su casa ¿A qué? A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky Y se fuma un burrito Que levante la mano El soltero feliz Y las palmitas Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra Al que llega a su casa ¿A qué? A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky Y se fuma un burrito Que levante la mano El soltero feliz Bueno y aplauso muy bonito Para Diana Que se escuchen Muchas felicidades Excelente Esta familia Que te quiere Y te amo mucho De esta manera Nos despedimos Nosotros somos Morachi y Juvenil Primera clase Eso Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Eso ¡Nárgalo! Nos vamos a la trompeta ¡Ni o no! Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar